Ah, ¿estás acá? Te dejaron salir de Puan como si fuera, como si Puan fuera un lugar, digamos, de reclusión psiquiátrica. Comunistas, drogadictos, ¿qué estudias querida? Y yo dije letra señora, muy contenta, muy orgullosa. Dijo, ay qué lindo, siempre es un adorno para una mujer. Bueno, la idea es formar críticos, gente que piense teóricamente. ¿Qué entendemos por crítico? Bueno, puede ser crítico, ejercerlo en el campo académico, es decir, pueden desarrollarse como docentes de estas disciplinas, como lo que hacemos nosotros, ser investigadores. Y que hay un sentir crítico de nuestra formación en la Universidad de Buenos Aires, contextualizada en la Facultad de Filosofía y Letras, que no lo tiene cualquier egresado. Gracias. 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 Gracias.